Y ahora, OVM Radio les presenta un programa que traerá alegría a sus corazones. Porque escucharán palabra, música, testimonios, entrevistas y mucho más. Y mucho más. Este será un tiempo donde cambiaremos el rumbo y el ritmo de tu día. Sean todos bienvenidos a este tu programa. Compartiendo la visión. Y ahora queda con ustedes la conductora de este programa. Elaine Enriquez. Hoy les doy la grata bienvenida a tu programa favorito Compartiendo la Visión. Tenemos un invitado muy especial y es un joven pastor. Pero ahora los voy a dejar con este tema musical del salmista Peter Arroyo. Escuchas OVM Radio Siento los cuentos de ti. Si tu tormenta calma la marea todo me indica que tus promesas no son ciertas. Pero tú no abres tu nombre. Pero tú no abres tu boca en vano. Tú no te equivocas. Iré y tomaré mi posesión. Aunque mi barca no se estabiliza tengo tu promesa en vista y confiaré en lo que has dicho y andaré este camino. Creo en tu promesa. Creo en tu promesa pues tú nunca me has fallado. Sé que te tengo aquí a mi lado y gritaré que voy a navegar a la profundidad. Voy a pescar lo que tienes para mí. Mi red lista está la voy a lanzar. Voy a pescar lo que tienes para mí. Toda prosperidad voy a arrebatar. Voy a pescar lo que tienes para mí. Tu ciervo listo está para avanzar. Voy a pescar lo que tienes para mí. Que mi barca no se estabiliza tengo tu promesa en vista y confiaré en lo que has dicho y andaré este camino. Creo en tu promesa pues tú nunca me has fallado y sé que te tengo aquí a mi lado y gritaré Te voy a navegar a la profundidad. Voy a pescar lo que tienes para mí. Mi red lista está la voy a lanzar. Voy a pescar lo que tienes para mí. Toda prosperidad voy a arrebatar. Voy a pescar lo que tienes para mí. Tu ciervo listo está para avanzar. Voy a pescar lo que tienes para mí. Voy a pescar lo que tienes para mí. Tu ciervo listo está para mí. Lo que tienes para mí. ¡Suscríbete al canal! 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 no lo hace en la mañana, va a estar expuesto a muchas cosas, luego, pues preparar el desayuno, pero no es como acá el día a día tú entras a tu nevera, empezando que muchas veces no hay nevera, porque como no hay electricidad en algunos lugares, o si es por plantas, se descargan las plantas se daña la comida, entonces ¿qué hay que hacer? cocinar o preparar algo, ¿cómo? al carbón las cocinas, o por lo menos donde yo estuve en ese lugar, son con carbón son a la antigua, a la clásica, con carbón preparar algunos huevos, disfrutar una jornada, y los niños que hacen los niños van a la escuela, llegan a la escuela donde ya les contaba, muchas veces no hay ni siquiera donde anotar ellos llegan ahí, mientras sus padres salen a las calles ahí prácticamente en el suelo a comprar pedazos de un tomate una cebolla un poquitico de aceite y algunas ramas de apio, a lo diario esa es la realidad que enfrenta la gente, y ya cuando se está oscureciendo el sol, cuando se va bajando todo el mundo para sus casas porque es bastante peligroso, hay hurtos se torna complicada la situación en diferentes sectores haitianos y pues ese es el día a día un día a día donde es la comida, del diario al carbón estar en una situación difícil en temas de aseo personal, pero de todas maneras en medio de esta complicidad en medio de estos momentos difíciles hay gente que quiere salir adelante entonces ese es un día a día y en la noche bueno, en la noche también es bastante interesante yo recuerdo que poníamos muchos toldillos para los mosquitos no se podía poner mucho aire acondicionado y además de eso pues estar expuesto a ver qué podía suceder animales cualquier cosa que pasara y estar ahí en este país de Haití ese es el día a día en este lugar wow cuéntanos Pastor si una persona por ejemplo una mujer en este caso va a dar a luz ¿cómo es el proceso de ella? mira hay algo interesante Dios me dio la oportunidad de investigar sobre las adopciones en Haití sobre el tráfico de adopción en Haití además de eso empezar a indagar cómo es todo un proceso y entre ese proceso toqué ese punto de las mamás que dan a luz obviamente hay clínicas obviamente y centros especializados pero lo que prácticamente se hace es una llamada telefónica llega una partera y tú puedes dar a luz en la sala de tu casa pero algo que me sorprendió fue la historia de un niño llamado Noa los niños nacen los limpian los lavan ahí le hacen su primer bañado con lo que primero puedan y la mamá lo tiene en sus brazos pero en Haití algo que me sorprendió es que muchos niños no son vacunados apenas nacen tienen ahí toda su vida y no se vacunan no conocen lo que es ir al doctor para que se hagan una vacuna y conoce un niño que cuando nació lo dieron a luz pero la mamá al otro día inmediatamente fue al lugar donde estábamos tocó la puerta y lo dejó ahí y se fue corriendo y abrieron y el niño estaba ahí y cuando llegamos ya el niño iba a cumplir un año y el niño estaba muy enfermo tenía su pancita grandísima y su color extraño entonces le preguntamos a la señora que los cuidaba pues si ya le habían aplicado las vacunas dijo que no que no era posible y lo fuimos a llevar a las vacunas cuando lo fuimos a aplicar las vacunas valía 50 dólares pero no había los 50 dólares para las vacunas ellos no lo tenían porque no había mucha plata gracias a Dios con los misioneros y el equipo misionero nuestro pudimos ayudar para que eso sucediera y que pasó el niño se mejoró el niño tenía anemia el niño estaba enfermo y dijimos Dios mío cuántos niños mueren porque es el país donde más niños mueren cuántos en América cuántos niños al nacer mueren y en su crecimiento mueren porque están deshidratados sin vacunas sin medicinas sin un doctor con parto casero una mujer una partera que llegó a veces la misma gente del barrio está en ese lugar muchos niños que nacen no hay muchos programas de protección y uno dice wow es espectacular que muchas veces nosotros tengamos que hablar de esto para que la gente valore el simple hecho de que cuando nuestros bebés nacen por lo menos en este país nacen con todos los cuidados necesarios seguimos con el pastor conociendo más de Haiti Haití pero ahora vamos para un tema muy interesante que tiene titulado vida con Peter Arroyo OVM Radio Cuando no estoy contigo pierdo el aliento pierdo el sentimiento siento un vacío aquí muy dentro siento que me ahogo en tu silencio me seco en un desierto ven y dale vida a estos huesos secos cuando no estoy contigo pierdo el aliento pierdo el sentimiento siento un vacío aquí muy dentro siento que me ahogo en tu silencio me seco en un desierto ven y dale vida a estos huesos secos ven saciame necesito más de ti pero evame pues tú eres mi existir ven saciame necesito más de ti revuévame pues tú eres mi existir sin tu amor no vivo sin tu amor no respiro dame mi vida dame vida hoy dame vida hoy sin tu amor no vivo sin tu amor no despido dame vida hoy dame vida hoy dame vida hoy Cuando no estoy contigo pierdo el aliento Pierdo el sentimiento Siento un vacío aquí muy dentro Siento que me ahogo en tu silencio Me seco en un desierto Venida de vida en tus huesos secos Pensáciame, necesito más de ti Revuévame, pues tú eres mi existir Pensáciame, necesito más de ti Revuévame, pues tú eres mi existir Sin tu amor no vivo Sin tu amor no respiro Dame vida hoy Dame vida hoy Sin tu amor no vivo Sin tu amor no respiro Dame vida hoy 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 Escuchas OVM Radio Bueno, espero le haya gustado ese tema Y ahora seguimos con mucho más de este país Y solamente las cosas que el pastor nos ha compartido Son desgarradoras, impactantes Y seguimos con esta pregunta hacia el pastor ¿Cuál es lo más difícil que has visto en este país? Wow Al responder esa pregunta Es bastante complicada Porque cada día era algo difícil Cada día era algo complicado Pero yo creo que una de las cosas que más me impactó Fue cuando yo venía en el avión Venía volando para aterrizar a Haití Yo venía de ver una tierra muy bella, muy hermosa, verde Cuando de repente todo se tornó seco Y muy feo Parecía como si a las alturas tuvieras una roca lisa Algo sin color, sin verde, sin belleza Entonces le pregunté Le pregunté a un pasajero que iba al lado mío Le pregunté ¿Qué era eso? O sea, ¿Qué era esa parte de tierra? No, no, es que ya llegamos a Haití Y yo le dije, wow, impresionante Y era la primera vez que viajaba Cómo desde el cielo se comienza a ver una tierra seca Se comienza a ver una tierra sin fruto Una tierra árida Una tierra, la verdad, casi que sin esperanza La verdad, algo como un peladero decimos en Colombia Algo feo Entonces eso fue una de las cosas que más me impactó Otra de las cosas que más me impactó fue un niño Que no hablaba, tenía cinco años y no hablaba Este niño en un momento yo lo vi y estaba con los perros Y se hizo como un perro y estaba con los perros Y caminaba como un perro Entonces yo le pregunté a una persona Bueno, ¿Por qué el niño actuó así? Me dijo, no, es que él después de que pasó el terremoto Quedó huérfano, creció con su abuelo Su abuelo es ciego Y en los primeros seis, perdón, los primeros añitos de vida Que pasó, dos, tres añitos de vida Que pasó Lo pasó con los animales Entonces el niño pensaba que era un animal Y se hacía con los perritos, con los pollos Comía de la comida de ellos Porque su abuelo, el niño se le iba Y él no sabía qué hacía Y entonces el niño se estaba adaptando A lo que era realmente estar con más humanos Con más personas Otra de las cosas que me impactó Fue una niña que llegó a la casa Donde estábamos abandonada Llegó abandonada Otra de las cosas que me impactó Fue la labor de los hombres de Dios Que están ahí en ese lugar Teniendo oportunidades en República Dominicana Ellos renunciaron a una universidad Para ser misioneros en Haití Siendo haitianos llegaron a dejarlo todo por su tierra Y allá hay mucha brujería Y yo no pensé ver un zombie Porque yo pensaba que eso era mentira Que eso era solo de las películas Pero no es verdad Cuando la gente muere Venden el cuerpo Le hacen un hechizo Y ya la persona está muerta Pero el cuerpo queda Le hacen un hechizo a ese cuerpo Se le mete un espíritu Y van a la tierra A labrar la tierra Trabajan a la tierra Tres, cuatro días Y luego se mueren Entonces se le dice Que esas personas son zombies Y una vez estábamos entrando en la montaña Y varios cuerpos tirados Y eran eso Que estaban preparándolos Para hacerles un ritual Para que trabajaran en ese sector Donde a propósito El pastor abrió una iglesia Donde era el terreno de un brujo El brujo le dijo Si usted libera este terreno Yo me convierto al cristianismo Y este terreno va a ser una iglesia ¿Y qué pasó? Efectivamente Oraron Dios le mostró el lugar Empezaron a desterrar cosas Fue una cosa impresionante De tres días El pastor metido en ese campo Dios hizo un milagro Y por esa liberación De ese campo Todo el pueblo llegaba A los servicios Cuando yo llegué a predicar Yo pregunté ¿Quién quiere una Biblia? Y nadie levantó la mano ¿Quién quiere una Biblia? Y nadie levantaba la mano ¿Quién quiere una Biblia? Nadie levantó la mano Yo le dije Pastor ¿Por qué nadie quiere una Biblia? Me dijo Jairo Andrés Es que Nadie sabe leer Y yo quedé Tan sorprendido Porque yo dije Wow O sea La gente Está adaptada a lo sobrenatural Tiene hambre de Dios Y Dios En ese hombre Que es muy anónimo Dios lo está usando Para hacer grandes cosas Entonces fue En lo espiritual En lo social En temas de salud Muchas cosas me impactaron Muchas cosas me dejaron Una huella en mi corazón Y lo único que yo puedo decir Es que Haití necesita mucha ayuda Haití necesita de nosotros ¿Qué importante es La información que estás compartiendo? Porque yo nunca había escuchado Que los zombies Son los que labran la tierra Eso es algo satánico En su manifestación extrema Y por eso este país En muchas de sus formas de desarrollo Son impactadas Porque está labrando la tierra El mismo demonio Entonces Dios Tiene que ir a entrar Limpiar Y rescatar Estas vidas A través de personas Como tú Que te aman Y le interesan Estas personas Y es una de las preguntas Que te hago A seguir ¿Qué te inspira? Aparte de todo Lo que hemos escuchado La gente de Haití Bueno Yo siempre digo Que mi segundo país Es Haití Yo soy colombiano Pero mi corazón Es haitiano A mí me inspira Primero Que es gente Muy necesitada Que yo tuve que ir A verlo Con mis propios ojos Y siempre que hablo De Haití Me quebranto mucho Y yo creo Que es bien interesante Poder tener en memoria Eso Y me inspira Que estamos en un Y yo sé que tú Te mueves mucho En los medios de comunicación Y yo sé que tú Lo has notado Pero estamos en un Tristemente En una tendencia Donde ahorita Mucha gente Quiere buscar Casi lo farandulero Pues Lo que es Los medios La atención Mucho entretenimiento Y pocas personas Se están levantando A hacer misiones Entonces A mí me inspira Es que Por cada persona Que se levante A promocionarse A hacer eco Desde sí mismo A decir Yo hago esto Yo soy esto Esta es mi nueva canción Esto, esto Y promueven Su beneficio personal Hay otra generación Que se está levantando Para decir Oiga, Haití necesita esto Colombia necesita esto Hay almas haciendo esto Necesitamos una compasión Por esto Por lo otro Como lo dice la palabra En Lucas 4, 18 Vayan y prediquen El Evangelio Y además Dice también Lucas 4, 18 Perdón El Espíritu del Señor Está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para dar buenas nuevas A los pobres Me ha enviado a sanar A los quebrantados De corazón A darle vista A los ciegos A predicar El año agradable Del Señor Entonces Eso es lo que me inspira Las almas Las almas me inspiran Que hay un beneficio Para la gente Que necesitamos Todos Los que trabajan En entretenimiento Los que trabajan En sus sueños En su beneficio personal Que todos juntos Nos unamos Por una causa De llevar El Evangelio De limpiarle Y lavarle los pies A aquellos Que quizás No tienen Nada que comer Y créanme Que después De lo que vi en Haití Y de lo que he visto También en mi país Colombia Yo digo Hay mucha necesidad Hay mucha Mucha necesidad Y Dios nos necesita Y tenemos que trabajar Y mi sueño Es levantar En mi vida Mínimo 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 Mil Personas Que vayan a Haití De las cuales Pues ya llevamos Una cierta cantidad Pero faltan Muchas personas Para llegar A los mil A los mil Guerreros valientes Que vayan Al país de Haití Sabes que Este programa Sirva Como una inspiración A esas personas Que nos escuchan A través del mundo A que sean Misioneros Son necesitados Hasta en mi país En Cuba Comparto muchas De las cosas Que hemos escuchado A través de usted Pastor Y espero que Este programa Sea una exhortación A que se levanten Y a que Le den la mano Y den por gracia Lo que por gracia Reciben De parte del Señor Así que seguimos Con mucho más Del Pastor Jairo Andrés Amaya Pero ahora vamos Con el segmento Bienestar Único De nuestra bella Claudita Muñoz Compartiendo la visión Les presenta Un segmento Donde muchas cosas Te quedarán claras En el tema De la salud Este es tu segmento Bienestar Único Con Claudia Muñoz Bienvenidos sean todos Una vez más Aquí a su Bienestar Único Hoy tengo Una invitada De lujo Desde Utah Por Skype A la señora Mary Lou Seller Mary Lou ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien Estoy muy contenta De estar aquí Hablando con ustedes Perdóname Que soy americana Que aprendí A hablar del español En la universidad Que no lo hablo Tan bien Como ustedes No, no te preocupes Lo hablas perfecto Se escucha clarito Cuéntame Mary Lou ¿Quién es Mary Lou Seller Y qué está haciendo En este momento? Bueno Yo soy madre Yo soy abuela Yo soy bisabuela Yo soy teóloga De mi educación De mi experiencia Del trabajo Y también Atleta Toda la vida Yo de joven Montaba caballos Saltando por competición Clase mundial Y después de Bueno Yo me casé de joven Tuve mi primer hijo De 21 años Él ya tiene 53 Porque yo tengo 75 Y entonces Me durocié Después de 7 años Y me casé otra vez Después de 15 años soltera Me casé como 38 años Y quería tener otro bebé Y sí lo tuve Y él es el amor de mi vida Él vive en casa todavía Y yo le dije Nunca tienes que salir de casa Puedes traerla de casarse Y traer la familia Nunca tienes que salir de casa Pero Y así está haciendo Y entonces Yo después que Nació el último hijo Yo quería Hacer ejercicio Para ponerle el cuerpo bien otra vez Y entonces Pensé que no me gustaba Corriendo Ni aerobics Y esas cosas Me parecían Aburridos Y entonces Yo vi Una propaganda En el periódico Para Taekwondo Y fui A averiguar Y entonces Conocí El maestro Un instructor Un coreano Que Era como Mr. Miyagi De esa película De Karate Kid Y entonces Él me dio el uniforme Solamente estaba preguntando Y como es Taekwondo Y no pensaba Si iba a hacerlo O no Pero me dio el uniforme Y me dijo Póntelo Y un maestro Así Un instructor Si usted dice Póntelo Yo lo puse Y empecé De practicar Y me gustó mucho Y seguí Practicando Practicando Y sí Me puse De mi cuerpo Bien otra vez Y Empecé De competir Después De un año Bueno Dos años Después De unos años Gané Mi cinturón negro Y empecé De competir Y Y empecé De ganar Y después Bueno De mucho tiempo Ya 20 años Gané Los Estados Unidos La medalla de oro De Tekwondo Estilo olímpico Nueve veces El mundial Gané El Korea Open US Open Los Juegos Panamericanos Siempre Quería jugar En El Team Nacional Para los Juegos Olímpicos Pero El año Que me tocó A mí Bueno Es que Solamente Llevaron Cuatro ¿Cómo se dice? Pesos? Weights Sí Peso Peso Cuatro Divisiones De peso Porque son Ocho Y el mío No fue Y entonces Nunca llegué A los Juegos Olímpicos Pero entonces Yo con la pasión Por la ciencia Y también Deporte Bueno Desde 25 años Había estudiado Nutrición Y suplementación Para alto rendimiento Y la salud Por supuesto Y ante envejecimiento Y yo En esa época Tenía un amigo Que yo enseñaba Taekwondo A mi academia De Taekwondo A los hijos De mi amigo Es un japonés Americano Y él era Profesor De la Universidad De Hawaii Entrenador De correr De pista Y él corría Como 100 miles La semana Y Y Él Me llamó Porque Había Interesado De algunos Suplementos A Tres Productos Que dicen El Triángulo De la Salud Y siempre Estuvimos Compartiendo Suplementación Para alto rendimiento Y Él estaba Sufriendo Con dolor En todo el cuerpo Porque ya Con sus 6 años Corriendo 100 miles La semana Le dolía Todo El cuerpo La cadera Las rodillas Las rodillas Y los pies Y me Me contó Después de una semana No tenía dolor En todo el cuerpo Que era un problema Enorme Para él Que estaba Casi no pudo Caminar Por la mañana Después de media hora Pudo caminar bien Pero Enseguida El día siguiente Después de Consumir Esos suplementos Me dijo Que no dolía Nada Y después de una semana Estaba con mejor tiempo Porque Él era Entrenador En la universidad Y tenían jóvenes Y que él Estaba corriendo Más rápido Que ellos Wow Él siempre Estuvo Atrás Pero después De empezar Con esos Suplementos Estaba corriendo Con ellos Y adelante Y Los jóvenes Estaban sorprendidos Y eso Pide Que suerte El viejo Y entonces Yo le dije Sí, mándamelos Aquí está mi tarjeta Y dice Yo quiero que tú Y yo Hacemos Este Este negocio Yo creo Que es un buen negocio Esos productos Si se ve La ciencia Y Yo me puse A estudiar La ciencia También Estaba muy Impresionada De la ciencia Real Que tenían Esos productos De la salud Cardiovascular Promoviendo Función Cardiovascular Función Cerebral Y función Buena función Del sistema Inmunológico Y hay Mucha ciencia Y entonces También Mis rodillas Habían dolido Por como Diez años Y Yo estaba viviendo En las montañas De Utah Me gustaba Caminar por las montañas Pero después De una hora No pude más Y tuve que ir a la casa A poner hielo Y tomar Ibuprofeno Y que se ha hecho perder Los riñones Con ibuprofeno Pero me dolían Tanto Las rodillas Y sufrí También mucho Con dolor De cabeza De migraña Y entonces Después De cuatro días Con estos productos Se fue Totalmente El dolor De rodillas Porque yo estaba Caminando La escalera Muchas veces Tuve que caminar Al lado Porque me dolían Tanto Las rodillas Y di cuenta Que no me dolían Y después Un mes Consumiendo Esos suplementos Di cuenta Que no había tenido Un dolor de cabeza Yo Siempre tenía Desde 25 años Sufrí mucho Como dos Y tres días A la vez Y dos Y tres veces Al mes Estuve con un dolor Que ni pude dormir Ni pude trabajar Estaba loca Pensando Que estaba Muriendo Del cáncer Del cerebro Que nada Normal Podía Dar Ese dolor Y solamente El médico Diciéndome Mira Tómate Este medicamento Y me quitaba Un poco De dolor Pero Nada Nada Me quitó Todo Y después De empezar Con esos tres Suplementos Por esa razón Solamente Toda la vida Voy a estar Con esos Suplementos Porque Nunca En diez años Ya Consumiendo Esos El triángulo De la salud No he tenido Dolor de cabeza Migraña Y mira Tengo Setenta Yo empecé De sesenta y cinco Años Tengo Setenta y cinco Tengo El perfil Lipídico No solamente Normal Lo mejor Y entonces El colesterol Ciento Treinta y nueve Fui la semana Pasada Y tengo LDL Colesterol Cerca del límite Bajo De normal Y el HDL Que debe ser Más alto El high density Lipoprotein Debe ser Más alto Lo más alto Normal Normal Entonces Óptimo El perfil lipídico Y el La presión De la sangre Perfecto Y el perfil Bioquímico Perfecto Todo Y también Mucha gente De mi edad Están con Quince medicamentos Con efectos Secundarios Tienen que Tomar más Medicamentos Entonces El doctor No me gustó Lo que me dijo Me dijo Que por la edad Debía Tomar Esos medicamentos Las medicinas Estatinas Y yo me sorprendí Porque yo le dije No estuvimos Estuvimos Hablando De tan normal Que tengo Todo ese perfil Lipídico ¿Por qué Quieres darme Unos Medicamentos Que tienen Efectos secundarios Hasta la muerte Y se ha hecho Perder La memoria Corta ¿Cómo tú Vas a recomendar Esos medicamentos Y yo Se puso Así Un poco Nebioso Y también Escribir Una carta A la universidad A donde Está A donde Este Esa clínica Porque Eso no se debe Hacer Y entonces Él me dijo No solamente Por la edad Que tienes Más riesgo Yo le dije Mira Hago ejercicio ¿Cómo bien? Estoy tomando Suplementos Tengo todo Normal ¿Cómo me vas A dar medicamentos Que tienen Esos efectos Secundarios Tan serios? Entonces Él se cayó La cosa dice He was quiet Se quedó Totalmente En silencio Se quedó En silencio No quería Ofenderme Más Y entonces Yo fui A mi Reunión De high school De 55 Y entonces Yo Estuve hablando Con un hombre Que estaba Andador Y era Bastante Gordo Totalmente Sin pelo Y yo pensé ¿Quién es Este hombre Que conoce A mí? Y yo no sé Quién es Eso fue Mi novio De dos años De De mi junior Y senior El año junior Y senior Y salí con él Dos años Tenía un pelo Tan guapo Con el pelo negro Y tan Gordo Sin pelo Y estaba Y sin Sin función cerebral Como la mitad Dios mío Óyeme Yo di cuenta Cuando yo entré En ese salón Yo pensé ¿Quién son Estos viejos? Todo el mundo Conocieron a mí Yo no conocí A la gente Y yo pensé Yo soy Muy Anormal Y es muy Bueno ser Anormal Si es Anormal Es como ellos Y entonces Yo di cuenta Que No estoy ¿Cómo se dice? Aging Claro Envejezando No estás envejeciendo Estás manteniéndote No estaba Envejeciendo Como otras personas Y Yo creo que Totalmente fue Por Ese triángulo De la salud Esos tres Productos Uno es Super nutrición Con Super comidas Mundial Tiene El primer Ingrediente Es Arrandono Silvestre De Alaska Una tondra De Silvestre De Cien grados De grados Bajo de cero Las temperaturas Que tiene que soportar Seis meses al año Entonces Es una planta Ese Ese Arbolito De Mora azul De Alaska Tiene un poder De antioxidante Y de Nutrición Super nutrición Por el Ambiente Tan fuerte Que tiene que Sobrevivir Y también Tiene Aceí Mangustán La Mora Goji Y la Mora Maki Y Bueno Comidas Descubrieron Unas Moras Unas Comidas Buscando Mundial Para Cual Era Super Comida Entonces Esos son Extractos También No son Jugos Es un Extracto De Super Nutrición Super Antioxidante Si es Importante Pero Los otros Dos Productos Productos De Ese Triángulo De La Salud Uno Es De Tramón Silvestre En Alaska Todo Mundo Sabe Ya Que Es Muy Importante El Omega 3 De Aceite De Pescado Porque Es Completo El EPA DHA De Omega 3 Y Entonces Pero Eso Tiene De Una Semilla De Una Planta De Ecuador Esa Planta Se Lama El Arbolito Anato Tiene Una Semilla Que Es Puro Una Fracción De Vitamina E Tocotrienol Y Si Uno Busca En La Biblioteca Nacional De Medicina En Línea De Los Estados Unidos Se Lama PubMed Punto Gav Se Pone En La Caja De Buscar Tocotrienol Esa Fracción Delta Fracción De Tocotrienol Que Esa Semilla Es Puro Tocotrienol 100% La Única Planta En El Mundo Que Han Descubierto Hasta Ahora Que Es 100% Una Semilla Sin Islar Los Tocotrienol De Los Tocoferoles Así Hay Un Proceso De Eso Porque Los Tocotrienoles Tienen Muchos Beneficios Para La Salud Cardiovascular Para Normalizar Coagulación De La Sangre Para Prevenir El Daño Que Hace Radiación En El Ambiente Eso Es Muy Importante En El Mundo Moderno Y También Es Eso Los Tocotrienoles Previene El Crecimiento Del Proceso Como Crece Un Tumor De Cáncer Es Un Proceso Que Se Lama Angiogénesis Un Tumor De Cáncer Porque Tenemos Células De Cáncer En El Cuerpo Siempre Y El Sistema Inmunológico Tiene Que Combatir Esas Células De Cáncer Todos Los Díaz Pero Por Tal Vez Toxinas En El Ambiente Algo Genético Estrés Radiación Tal Vez En El Ambiente Entonces Esas Células El Sistema Inmunológico No Puede Combatir Con Todos Entonces Se Forma Una Comunidad Muy Inteligente Y Eso Se Llama Un Tumor Y Ese Tumor Es Muy Inteligente Se Echa A Los Teídos Alrededor Del Tumor Un Factor Que Estimula La Producción Rápida De Arterias Y Venas Y La Única Función De Un Tumor De Cáncer Es Crecer Correcto No Tiene Función Entonces Por Ejemplo Si Tienes Tumores En Los Pulmones Eso Ocupa El Espacio De Los Tejidos Y No Hay Tejidos Para Hacer Su Función Estamos El Tema Es Siempre Muy Pero Muy Interesante Y Sobre Sobre Conversarlo Contigo Porque Tú Tienes Mucho Conocimiento Como Bióloga De Lo Que Son Los Suplementos Y En Especial Por Supuesto Kayani Que Es Lo Que Tú Por Supuesto Estás Tomando Me Gustaría Que Pudiéramos Seguir Conversando En Otra Oportunidad Para Poder Tener Más Tiempo Y Por Supuesto Seguir Dándole Detalles A Nuestra Gente De Lo De Igual Manera Yo Me Alegro De Hubiera Descobierto Esas Combinaciones Porque Me Han Cambiado La Vida Y La Salud Bueno Merilu Te Damos Las Gracias Y Como Te Digo Por Supuesto Quiero Que Estés En Otra Oportunidad Para Que Nos Termines De Comentar Todo Lo Que Es El Tercer Ingrediente Y Por Supuesto Producto Para Que Tú Puedas Compartir Con Nuestra Gente De OVM Radio Y De Bienestar Único Así Que Te Doy Las Gracias Por Permitirme Estar Contigo Y A La Misma Vez Darles Las Gracias A Nuestros Ollentes Y Televidentes De Que Compartan Con Nuestra Invitada Tan Especial Y Única Y Preciosa Que Tenemos Como Mary Lu Seller Gracias Estamos De Regreso Con El Pastor Jairo Andrés Amaya Es Algo Muy Importante Pastor Que Falta Por Hacer En Este País Todo Falta Por Hacer Todo Falta De Centros Médicos Dios Nos Ha Dado La Oportunidad De Tener Una Visión Enfocada También Con Partes Médicas O Sea Con Temas Médicos Ne Necesitamos Psicólogos Médicos Enfermeros Gente Con Visión Con Proyección De Hacer Algo A Ministros Mira Algo Tan Sencillo Como Cuando Fuimos Necesitaban Una Batería Para La Música Para 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 El Servicio De Adoración A Dios Guitarras Pianos Entonces Hay Mucho Por Hacer Pero Específicamente El Lugar Donde Yo Estoy Que Es Canadá Se Necesita Mucha Ayuda Se Necesita Mucha Ayuda En Todo En Todo Aspecto Pero La Ayuda Más Importante Que Se Necesitan Son Manos Manos Que Queda Por Hacer Mucho Y Necesitamos De Las Manos De Mucha Gente Que Vaya Que Esté Allí Poniendo De Su Sudor De Su Trabajo De Sus Finanzas Para Terminar De Construir Un Instituto Donde Se Están Preparando Jóvenes Relacionados Todo Al Instituto Bíblico Se Necesita Ayuda En La Congregación Que Está En Ese Lugar Con Nuevos Instrumentos Musicales Se Necesita Pagar La Mensualidad A Los Maestros De Clase De Esa Escuela Que A Veces Son Pagos Que No Se Pueden Hacer Porque No Hay De Donde Los Niños No Pueden Pagar Los Papás No Pueden Pagar Y El Maestro Tiene Que Dicar Todo Por Hacer Seguir Predicando Seguir Haciendo Disípulos Pero Además De Predicar El Evangelio También Demostrar El Evangelio A Través Del Amor Y Creo Que Eso Es Lo Que Hace Falta En Haití Gente Dispuesta A Ir A Gastar Su Vida Para El Señor Y Hacer Un Trabajo Espectacular Por Esta Tierra Sé Que Es Un Buen Momento Para Que Compartas Con Esperanza Es Siempre Lo Digo Segundas Oportunidades Hay Una Segunda Oportunidad Para Nuestras Vidas Y Tenemos Que Valorarla Y Una Segunda Oportunidad Es Haití Alguien Un Día Me Dijo Jairo Andrés Que Se Siente Ser Misionero Y Yo Le Dije Mira Más Que Ser Un Misionero Cuando Yo Hago Un Viaje Que Dios Me Permitió Hacer Desde Muy Ni Muchos Lugares Del Mundo Pero Haití Es Un País Que Se Cue Mi Corazón Yo Le Dije Cuando Tú Vas A Hacer Misiones Tú Piensas Que Vas A Hacer Misiones A Ese País Pero Eso Sea Algo Bien Lindo Y Es Que Ese País Termina Haciendo Misiones Contigo Hay Mucha Gente Que Allá Con Los Niños Con La Gente Necesitada Y Mi Mensaje Es Tu Querido Amigo Tu Querido Joven Tu Querida Persona Que Estás Viendo Este Vídeo No Lo Estás Viendo Por Casualidad Lo Estás Viendo Con Un Propósito Lo Estás Viendo Con Un Objetivo Y Es Que Dios Está Tocando A Tu Corazón Para Que Tú Mires Donde Hay Necesidad De Pronto Me Dice Y De Pronto Son Tus Vecinos De Pronto Son Tus Amigos Que Puedan Llegar Al Cielo Y Decir Bueno Quienes Vienen Detrás Muchas Veces Llevamos Años Y No Hay Nadie Atrás De Nosotros A Los Que Le Predicamos El Evangelio Que A Nuestra Predicación Se Bautizaron Y Alguien Me Pregunto Cuántas Almas Te Has Ganado Y Entonces Hoy Te Pregunto A Ti Cuánta Gente Tiene Tu Ministerio Cuántas Personas Le Predicaste El Amor De Jesús A Cuántas Personas Le Llevaste El Amor De Dios Y Que Hoy Están En Una Iglesia Local Diciendo Alguien Algún Día Este Jovencito Me Predicó Y Hoy Estoy Acá Entonces Activarnos En El Amor De Dios En El Mensaje De Dios Así Como Te Digo Mi Sueño Es Levantar Mil Misioneros A Mediano Plazo Para Que Vayan A Este País De Te Felicito Pastor Gracias Por Esas Palabras Y De Verdad Que Este Programa Que Hacemos Lo Hacemos Con Tanta Pasión Y Que Sirva Para Un Lugar Donde Pueden Informarse A Donde Están Las Necesidades Del Mundo De Este Planeta Que En Todos Los Países Hay Pero Hay Otros Países Que Están Sufriendo Aún Más De Los Cuáles Nosotros Vivimos Con Gran Bendición De Tanta Abundancia Gracias Pastor Como Podemos Adquirir Tu Información Y A Donde Que Te Podemos Contactar Bueno Mira Muy Fácil Primero Que Todo Pueden Entrar A La Página Amaya Ministries Punto Com Ahí Encuentran Todo Amaya Ministries Punto Com En Segundo Lugar Mi Página De Facebook Jairo Andrés Amaya Ahí Tenemos Una Persona Dedicada 100% A Contestar Los Mensajes Todo Pero Si Tienen Y Quieren Hablar Directamente Conmigo Les Voy A Dar El Número Donde Pueden Contactarnos A Nosotros Es El 206 7 12 39 22 206 7 12 39 22 Ahí Me Pueden Contactar Ya Sea Facebook Instagram Todo Todas Las Redes Sociales Youtube Hay Muchos Videos Que Le Van A Gustar A Ustedes Entonces Ahí Me Pueden Contactar Y Estoy Buscando Y Si Tú Me Lo Permites Dele Una Invitación A La Gente Lo Que Les Quiero Decir Estoy Buscando Gente Si Muchas Gracias Estoy Buscando Gente Que Quiera Viajar A Haití Ya Está Todo Listo Quien Lo Recibe Como Lo Reciben Es Un Ministerio Que Lleva Años Recibiendo Personas De Corea De Estados Unidos Y De Colombia Entonces Si Tú Quieres Viajar A Haití Si Tienes Un Equipo En Tu Iglesia Si Son Un Grupo De Jóvenes Que Quieran Ir Porque Los Necesitan Haití Los Necesitan Muchas Gracias Su Amigo Jairo Andrés Amaya Ahí Tienen Haití Los Necesitan Así Que Contacten A Este Pastor Que Se Ha Levantado En La Brecha Por Este País Y Por Esta Gente Que Necesitan De Todos Nosotros Todos Podemos Poner Un Granito De Arena Para El Beneficio De Aquellas Vidas Que También Le Piden A Dios Tanto Como Nosotros Ellos También Le Piden A Dios Y Por Eso Es Importante Que Nos Abrimos A Que Podamos Ayudar Abrir Nuestro Corazón Nuestra Mente Para Que Entendamos Que Mucho Más De Nuestras Necesidades Hay Otras Y Es Por Eso Que Dios Nos Levanta Para Dar La Mano Aquellos Que No Pueden De Otra Forma Vivir Sostenerse En La Simpleza Del Pastor Por Estar Con Nosotros Por Avivarnos En El Conocimiento De Este País Y De Esta Gente Que Tanto Necesita De Un Calor De Una Comida De Una Ayuda Médica No Sé Cuántas Cosas Pero Sé Que Aquí Hay Personas En Los Estados Unidos Y A Través Del Mundo Que Si Tienen El Corazón Para Ir A Este País Y No Tener Miedo Y Temor De Las Condiciones Que Podamos Enfrentar Nosotros Mismos Al Ir Pero Que Nuestro Corazón Y Nuestra Mente Vaya Mucho Más Allá De Ayudar Y Dejar Nuestras Necesidades A Un Lado Y Entrar En Las Necesidades De Aquellos Que Nunca Han Visto A Lo Mejor Muchas Cosas De Nosotros A Diario Vivimos Y Muchas Veces Ni Tomamos Cuenta Así Que Le Doy Las Gracias A Todos Ustedes Lo Amo Muchísimo Gracias Por La Oportunidad De Traerles Toda La Semana Nueva Información Que Edifique Nuestras Vidas Tanto Nosotros Como Las Vidas Que Nos Rodean Y Los Dejo Con El Tema Fluye De Rubén Omar Escuchas OVM Radio Sé Que Estás Aquí Vuelvete Hoy En Mí Que Caiga Tu Rocío Aquí Sobre Mí Sé Que Estás Aquí Muélvete Hoy En Mí Que Caiga Tu Rocío Aquí Hoy Aquí Fluye Espíritu Santo Fluye Derrama De Tu Un Sión En Esta Habitación Fluye Espíritu Santo Fluye Derrama De Tu Un Sión En Esta Habitación Se Sé Que Estás Aquí Sión Te oye en mí, que caiga tu rocío aquí, hoy aquí. Fluye, Espíritu Santo, fluye, el drama de tu unción en esta habitación. Fluye, Espíritu Santo, fluye, el drama de tu unción en esta habitación. Como un estruendo desciende aquí, que tu fuego arda en este lugar. Como un estruendo desciende aquí, que tu fuego arda en este lugar. Como un estruendo desciende aquí, que tu fuego arda en este lugar. Fluye, Espíritu Santo, fluye, el drama de tu unción en esta habitación. Fluye, Espíritu Santo, fluye, el drama de tu unción en esta habitación. Fluye, Espíritu Santo, fluye, el drama de tu unción en esta habitación. Fluye, Espíritu Santo, fluye, el drama de tu unción en esta habitación. Fluye, Espíritu Santo, fluye, el drama de tu unción en esta habitación. Fluye, Espíritu Santo, fluye, el drama de tu unción en esta habitación.